Seguimos en el enlace deportivo y seguimos en la ciudad de Tacna que en estos meses de vacaciones está teniendo bastante actividad deportiva y ahora le tocó el turno al ajedrez. Así es Mariano porque se llevó a cabo el segundo torneo de ajedrez en Pocoyay. Lo que se busca es encontrar los nuevos valores de este deporte. Este domingo 3 de febrero se desarrolló el segundo torneo de ajedrez Semilleros 2013 en la plaza principal de Pocoyay. La actividad deportiva estuvo organizado por la liga de ajedrez del distrito de Pocoyay. Un gran número de niños y adolescentes de diversos distritos de Tacna participaron en distintas categorías como son sub 8, sub 10 y sub 12, donde muchos de ellos tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en la práctica de este deporte. Luis Hualpa, coordinador del torneo de ajedrez, nos comenta que la realización de este evento tiene la finalidad de captar nuevos talentos en nuestra ciudad y promover la práctica del ajedrez. Así es, estamos recibiendo jóvenes del distrito de Tacna, del Pocoyay y también tenemos la visita de jugadores de la ciudad de Ila. Actualmente, la liga de ajedrez de Pocoyay está realizando las coordinaciones correspondientes para lograr la participación de representantes de Tacna en el torneo regional que próximamente se desarrollará en la ciudad de Cusco. Algunos de los niños quienes participaron en este torneo expresaron su alegría y motivaron al resto de los niños a interesarse en la práctica del deporte. Me siento bien y alegre de estar acá. ¿Hace cuánto tiempo participas y practicas este deporte? Desde los 4 años. ¿Te gusta bastante? Sí. ¿Qué le dirías al resto de los niños, invitándoles también a que puedan participar y practicar este deporte que es tan sano? Pues que estudien bien y que practiquen antes. El torneo se desarrolla en 5 rondas con diversos sistemas de juego y una duración aproximada de 4 horas, donde los primeros y segundos puestos de cada categoría fueron premiados y reconocidos con trofeos, medallas y diplomas.